Tienda, tienda Caru, caru Huevos, placa, bacon, pacos Caru, caru Un cipo, caparón, diabita Caru, caru Un cipo, caparón, jamón Caru, caru Trendas del supermercado Caru, caru Huevos, placa, bacon, pacos Caru, caru Un cipo, caparón, diabita Caru, caru Un cipo, caparón, jamón Caru, caru Comina, caru Caru, caru Huevos, sacado Caru, caru Pasajas, sacado Caru, caru Tu cosa, caru Caru, caru Esa es tu expresión esta mucha gente, un joven. Es un motivo que vas a escoger un joven para expresar el aspecto cultural aquí... Es tu mensaje también, ¿o? Sí, más bien aquí está cantando un hombre de tela, que es un hombre de bosque de huevo de tela. Sí. El samba está cantando, aquí está una combinación de tela con un hombre chiquito. El hombre está comenzando la pieza a cantar hasta casi en la final, después la tela está tomando la boca, la tela está cantando un pide. Ok. La esencia está en la pieza de 1884, es una cantina que está mostrando con el prezo de la santa subida. En el 84, ¿no? Porque era subida hasta ahora. Sí, en el 84 empieza a estrenar, empieza con más que más tiempo, mostrando con el prezo de la santa subida drasticamente, entonces la vida de pueblo de Miramás es más difícil a base de prezo, pero no solamente control y prezo, pero si tiene más manejo, también va a controlar y dominar prezo. Entonces, control y prezo está uno, pero también va a tener un sistema neoliberal de manera nuestra, también la ganache de la central. Y prezo está en el que tiene que ser estipulado, la mayoría de la santa arriba, la posibilidad de que el pueblo tiene necesidad. También va a tener una dirección de si realmente ayuda, si tiene problemas para llegar a la comida a base de entrada, ahora voy a tener una dirección de cooperativismo, y voy a tener una dirección también de la gobernación, tengo 30 de importación de productos, de la gobernación. También voy a tener una central que está comprando cosas, de comer para el pueblo, también va a tener ganache, va a tener una socialidad. Entonces, tiene sentido, si controla y prezo más, es bonito, pero si prezo está muy alto, no voy a controlar para que quede alto, también es una cosa. Ok, ok. También nuestra boca, que pienso aquí, para que me esté bien, manejo en la social, para atender pobreza. Necesita el básico de un ser humano. Sí, el básico de nuestro papel de derecho humano, el derecho de ser humano, entre otros, es el derecho de la existencia justo. Y eso que te lleva el mundo, fue ahora que nacen, es que nacen con el derecho. Si, entonces, cosas, entonces nacen con el derecho. Un derecho universal. Un derecho fundamental, universal y fundamental. Ok. Entonces nacen, cuando nacen, boten en el derecho. Así, entonces, ahora, quien puede salir en la defensa, va a gobernar, entonces ahora tiene manera en otro, para que cuida la comida para el pueblo. Bueno, es que planta. Sí, 10. Normalmente, ahora que me detenemos, más se cuenta de plantamiento de marihuana, más es interesante, pero que hubo de plantamiento de comida. Ok. De plantamiento de comida. De aquí, que ráncia que tiene ahora aquí, de plantamiento de marihuana medicinal. Nos saco el mundo medicinal, fabrican a farmacéutica que está multinacional, que está ganando miliardas. Exactamente. Entonces, te seita, y luego que te guardo un lugar, aquí está mejor. Ok. Que me da planta, tu ve planta, de mes un terro, que todo el tiempo nos habíse, más se planta, nos comina. Sí. Para poder defender, si algo pasa en Rondón y Corsau, que comida no puede llegar, pues, básicamente, algo de, una autonomía de comida. Ok. Que me da, loco, loco, con planta, marihuana medicinal. Ok. Entonces, manteniendo así, ¿no? Progresa. Sí. Entonces, así, ¿no? Debe comprender que progresa está una actividad política. Correcto. Sí. Entonces, creación política está para mantener un pueblo en progresa. Sí. Entonces, pobreza está una estrategia que voy a usar para, voy a tener un pueblo que voy a control. Ya. Entonces, ahora voy a tener pobreza. La pobreza está maravillada más allá, el elemento más, que está teniendo el pueblo activo, voy a otro, con un mes, con un problema. Es un tuto formal que el capitalismo está usando para seguir desarrollando. Entonces, mientras sin pobreza, el capitalismo está a seguir desarrollando. Entonces, el capitalismo me hace pobreza para desarrollar. Sin pobreza, el capitalismo no puede desarrollar. Ok. Te lo vidente, nosotros tenemos una conversación muy interesante con el señor doctor René Rosalía en torno a una expresión cultural que tiene el periodo que está tradicional, que tiene la expresión tabú. Entonces, nosotros tenemos dos piezas que tenemos que acompañar con la compañía, que tiene un mensaje dentro de ella. Entonces, el tambú está en forma que ella resiste siglos y siglos de opresión, ella resiste. Eso significa que la expresión aquí tiene un aspecto emancipatorio dentro de ella, en torno a un aspecto emancipatorio, y tiene algo espiritual dentro de ella. Que está garantida para su sobrevivencia. Para su desprecio, tanto opresión fuera de ley y fuera de la estructura de poder de nuestra comunidad, que tiene que tener una expresión en la expresión, entonces, nos vamos seguir con el señor doctor René Rosalía en torno a esa aquí, pero ahí nos vamos a un espacio comercial, díselo a saber con otra expresión, ante con la explicación del doctor René Rosalía en torno a la expresión cultural aquí. No van a comer de querer con nosotros, díselo a saber, se hagan la cofí noticia. ¡Gracias!